Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincero Como dice que es esto, así que hasta se equivocó Sabemos que es algo de ser vos Así le decimos a sus amigos Que no se llora, que no se llora Que no veas, como te quiero Que no se llora Que no veas, que no veas Y nunca, nunca había llorado Y menos, perdón Y nunca, nunca había llorado Y menos, por un amor ¿Por qué me haces llorar? Si te mudaste de mí Si sabes con mi piel Que yo no sé sufrir No me voy a poner ya Para no saber de mí Que sepas que es con mi piel Y que hoy me ponga fiel Por ti Y menos, nunca había llorado Y menos, por un amor Y menos, si nunca, 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 nunca había llorado Y menos, por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te mudaste de mí Si sabes con mi piel Que yo no sé sufrir Que me voy a poner ya Para no saber de mí Que sepas todo lo que yo comé Y que hoy me ponga fiel Y que hoy me ponga fiel Creí que era sincera Y que hoy me ponga fiel Y que hoy me ponga fiel Y que hoy me ponga fiel Y que hoy me ponga fiel